La vida del marinero, del pescador y la de su familia es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Hicemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. ¡Gracias! 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 Romero Romero. En el quinto día, Vasco Pereira, Olga Martínez de Núñez, Rafael Ocando y Óscar Enrique Romay. En el sexto día, Jorge José González Rincón, Douglas Leal y Vincenzo Caruso Mauro. En el séptimo día, Adray Osorio Julio, Nelia Villalobos de Colina, Pedro Jiménez y Ciro Ramón Cohen. En el octavo día, Iria Elena González, Sergio Bahamón y Alexandra Villamizar Fuenmayor, Pedro Everto Jiménez Márquez y Sebastián Bermúdez. En el noveno día, Mario Díaz Molero, Luis Alfredo García, Osvaldo Gabriele Mancitti, Graciela Medina, Justo Javier Semprún García, Ángel Hernán Pelayo, Domenico Messini y José Abdón Campos Suárez. Por nuestros fieles difuntos, Alfonso Salcedo, Alonso Adrianza Primer Mes, Ana Ana de Aparicio, Ana Isidora Sánchez, Ana Josefina Llanes, Ana María Hernández, Antonio Cafonchelli, Antonio Hurtado, Antonio Salas, Armando León, Audio Emiro Sánchez, Augusto Farías, Aura Cecilia Morillo de Hortigosa, Bachir Caguán, Benedicta Fernández, Bexy River Urdaneta, segundo aniversario, Carlin Posligua, primer mes, Carlos Colombo, Carlos Enrique Urdaneta, Carlos Alcedo, Carmen Virginia Semprún, primer mes, Selena Esis, David Farías, Domenico Lombardi, Elena Fernández, Eliana Cristina Hernández, Elisa de Salas, Elizabeth Silva, 17 meses, Emilia González de Márquez, primer aniversario, Emma Carrasquero, Ender Salas Díaz, Ena de Vargas, Eva Huerta de Romero, Fabiola Azuero, Fania Paricio, Fernando Rincón Canaán, Fernando Urdaneta Parra, Fiorella Balsam, Florencio Saturno, Francesco Gonella, Francisco García, Francisco Lombardi, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Gerardo Manuel Díaz Molero, segundo mes, Germán Méndez Suárez, Germán Cohen, Gilda Meléndez, Gregorio de la Ribera, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Aide Farías, Everto Farías, Héctor Peñaranda, Homero Salcedo, Hugo Alberto Aular, tercer mes, Humberto Antonio Urdaneta, Humberto Quintero, Irma Faría, Ivón Barbosa, Jenny Caguán, Jesús Enrique Espinosa, octavo mes, Jesús Márquez, José Cardoso, José Delgado, Juan Carlos Contreras, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Julia de Belloso, Ligia Méndez, Luciano Michiqué, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Machado, Luisa de Rubier, Margalida Teresa Romero, tercer aniversario, Margarita de Vesga, María de Azuero, María del Carmen Fernández, María Gabriela Chumaceiro, María Joaquina Ortigosa, María Ángel Carros de García, primer mes, María Flor Vargas, Mario Carícola, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Mario Ricardo Díaz Molero, Marlene de Acosta, once meses, Miquel E. Cepede, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Nélida de Garófalo, Nelly de Meléndez, Nelly La Real, Néstor Balzán, Nicole Salas, Nicolás Rick Kennedy, Nilda de Rincón, Níria de Cayama, Noemi Paredes de Quintero, trece meses, Omar Contreras, Orlando Guijarro, Otto Finjaver, Otto Manzanero, padre Tomás Ascona, sexto mes, Pedro Flores, Rafael Galue, Ramón Briseño, Ramón Mateus, Ramona de Briseño, Ricardo Neuma, Rigoberto Varela, primer mes, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitiner, Rosa Quintero de Valera, primer aniversario, Rosaura, Galoé, tercer mes, Salvador Garófalo, Santiago Gómez Vesga, Simón Andrades, Teresa de Rueda, Teresita Farías, Trina Mateus, Víctor Salcedo, Wolfan Andrades, Yolanda de Paez, Yolanda Roca y Giovanni Andrades. Por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Apreciados hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía del martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram a través de la cuenta arroba padre Claret, por YouTube a través del canal padre Claret y por Facebook a través de la cuenta parroquia padre Claret. Hoy Pablo destaca que el Espíritu Santo nos da el don de la sabiduría que nos permite discernir y ver las cosas según la perspectiva del Señor. Y por su parte Jesús nos muestra su autoridad para enseñar su autoridad sobre la ley con la que podía vencer los poderes del mal y que sin embargo era autoridad de servicio, que daba esperanza y expresaba amor. Llenos de la misericordia del Señor, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a quien preside el padre Eduardo Ortigosa. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con humildad pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga al Espíritu, lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 144. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces, el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, que tendrá su palabra porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos le obedecen. Y su fama se extendió por todos los lugares de aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre ese hermoso regalo que Dios nos ha hecho a todos nosotros, que es precisamente el don de la palabra, el poder hablar, el poder comunicarnos. La palabra normalmente no es una palabra vacía. Toda persona normal, toda persona que esté, como decimos, en sus cabales, en la plena posesión de todos sus sentidos, cuando habla, transmite un mensaje. Cuando habla, transmite algo. La mayor parte de las veces transmitimos cosas positivas que vienen del corazón o que vienen de la mente, pero podemos también transmitir muchos contenidos negativos que salen también del corazón y de la mente. Si el corazón y si la mente no están rectamente formados, no están rectamente educados y rectamente guiados, vamos a responder básicamente desde nuestros instintos naturales, desde nuestras apetencias, desde lo que pueden ser las reacciones básicas que puede tener todo ser humano y cuidado, todo ser vivo. Por eso es necesario dejarnos guiar por la sabiduría de Dios. Como dice el apóstol San Pablo hoy en la Carta a los Corintios, cuando dice, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Está haciendo el apóstol San Pablo como la justificación de lo que va a decir el preámbulo, de lo que va a enseñar, diciendo, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Por lo tanto, tenemos una fuente que nos guía, que guía nuestra mente y que guía nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. ¿Para qué lo hemos recibido? Para que conozcamos las gracias, los dones, todas las virtudes, todos los valores, toda esa serie de regalos que Dios nos ha hecho para que nosotros podamos vivir como hijos suyos y como hermanos los unos de los otros. Si nuestro corazón está lleno de Dios, vamos, nuestras palabras van a ser palabras guiadas por Dios. Si nuestro corazón no está lleno de Dios, nuestras palabras estarán alejadas de Dios, serán ausentes de la presencia de Dios. Y eso entonces se convierte para nosotros en un criterio, queridos hermanos. Muchas veces queremos fundamentarlo todo en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades humanas, porque decimos, bueno, no hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No tenemos en nosotros todo lo que Dios nos ha dado. Si es cierto, pero debemos, todo eso que Dios nos ha dado, debemos alimentarlo y debemos cultivarlo cada día más, porque con nuestra sola inteligencia, como dice el apóstol San Pablo, no podemos comprender todas las cosas que el Espíritu de Dios quiere transmitirnos. Por eso, el cristiano, el creyente, el discípulo de Cristo, se debe dejar guiar por ese Espíritu de Dios. Debe alimentar en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la lectura de lo que puede ser esa literatura cristiana, el magisterio de la iglesia, la comprensión de la Sagrada Escritura. Allí debe alimentar su mente y su corazón para tener los criterios de Dios, para tener los pensamientos de Dios, para tener los valores de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros que Jesucristo, teniendo tanto poder, poder para hacer milagros, poder para transformar el agua en vino, poder incluso para calmar la tempestad en el mar, Jesucristo todo lo utilizara y todo su orientación y su palabra fuera en beneficio de los hermanos, en lo que llamamos en la búsqueda del bien común? Allí está nuestro criterio. Todos nosotros, queridos hermanos, nos comunicamos diariamente. Si no nos comunicamos, pareciera que nos faltara algo y la experiencia la estamos viviendo durante esta larga cuarentena, que no tenemos contacto con las personas, que tenemos, nuestros contactos están reducidos, que nos mantenemos básicamente a través del teléfono o de las nuevas formas de comunicación, porque nos falta ese contacto con los hermanos. Pues bien, que ese contacto que nosotros hagamos, que nuestras palabras y nuestros mensajes sean siempre edificantes, sean siempre palabras que ayuden a los hermanos, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de solidaridad, pero también palabras de autoridad. La autoridad que nos viene de Dios, la autoridad que el Señor nos ha dado en las diversas circunstancias de nuestra vida, donde estamos llamados a defender la verdad y a proclamar la verdad, a defender la vida y a proteger la vida, a procurar la unidad, a procurar la comunión, a procurar la convivencia fraterna. Cuánto daño se hace hoy en día, especialmente cuando la autoridad humana es utilizada para los intereses personales, particulares o de grupos y no es utilizada esa autoridad humana para el beneficio común, para el beneficio de los hermanos. Jesucristo es reconocido que tiene autoridad cuando habla, si hasta el demonio le obedece, dice el Evangelio, hasta el demonio le obedece y cuando Jesucristo habla, el demonio abandona aquel al quien tenía prisionero, a quien tenía cautivo, pero Jesús especialmente hace eso no para adquirir fama, no para adquirir prestigio, lo hace para ayudar a aquella persona que estaba esclavizada por el pecado y esclavizada por el demonio. Que nuestra autoridad, queridos hermanos, porque Dios a todos nos ha dado aunque sea una pequeña cuota de autoridad en la familia, en la empresa, en el trabajo, en la iglesia, en el grupo de amigos, en las diversas asociaciones en las que estamos, el Señor nos ha dado algo de autoridad que la ejerzamos siempre según el corazón de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios y muchas veces hasta poniendo a prueba nuestro propio criterio, nuestra propia manera de pensar por el bien común, por el beneficio de los hermanos. Aprendamos cada día en nuestra oración a pedirle al Señor que ponga en nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestros labios las ideas, los pensamientos, los sentimientos y las palabras necesarias, las que más convienen y las que sobre todo contribuyan para que vivamos como hijos suyos, para que vivamos como hermanos, para que vivamos dignamente como es su voluntad. hermanos, unidos en el amor de Cristo, oremos juntos por las necesidades de toda la familia humana. A cada una de las súplicas respondemos, danos tu Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo. Para que Cristo, que con su muerte en la cruz nos purificó de nuestros pecados y nos dio su Espíritu de verdad, nos haga juzgar, amar y vivir según este mismo Espíritu, roguemos al Señor. Danos tu Espíritu Santo. Para que nuestro Arzobispo, José Luis Azuaje, los sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis, sean celosos dispensadores de la gracia de Dios, roguemos al Señor. Danos tu Espíritu Santo. Para que mirando a María, la mujer fiel y la madre de todos los hombres, nuestros gobernantes descubran el rostro materno de Dios y velen para que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad, roguemos al Señor. Danos tu Espíritu Santo. Para que el alimento del pan y la palabra del Señor evangelice nuestros criterios, para que juzguemos según su Espíritu y amemos según su corazón, roguemos al Señor. Danos tu Espíritu Santo. Para que el Señor nos conceda durante este día la inteligencia para comprender la memoria para recordar y la facilidad para aprender de su palabra, roguemos al Señor. Danos tu Espíritu Santo. Señor, acoge nuestra oración pues te la presentamos con la firme esperanza de que somos escuchados por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En este momento te ofrezco Señor este fruto que regala la tierra sembrado con amor este pan y este vino que bendice nuestra unión tú nos invitas a esta cena que alegra el corazón ayúdanos a amar ayúdanos a sembrar a alimentar nuestras vidas con el vino y con el pan ayúdanos a amar ayúdanos a sembrar a alimentar nuestras vidas con el vino y con el pan bendito sea Señor Dios del Universo por este vino y con el pan sacrificemos al Señor una ofrenda al Creador porque su Hijo nuestro hermano por nosotros todo lo dejó multiplica el alimento para en la vida andar por los nuevos caminos hacia una nueva libertad ayúdanos a amar ayúdanos a sembrar a alimentar nuestras vidas con el vino y con el pan oren hermanos para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla con poder lo que realiza este misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo, santo, santo santo, santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria bendito el que viene en el nombre del Señor santa ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis, con todos los obispos de Venezuela y del mundo y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Germán Cohen y de todos nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos que han muerto en tu misericordia y que han sido encomendados a nuestras oraciones. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, su esposo San José, San Antonio María, Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza porque somos hijos de Dios, dejándonos guiar por esa palabra de autoridad que tiene Cristo nuestro Señor, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que hemos sido invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pueden hacerlo espiritualmente recitando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Tú eres glorioso y maravilloso. Señor, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Amén. 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 Nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgen, y le pedimos a ella que interceda por todos nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A llenarnos del Espíritu del Señor para poder proclamar con nuestras palabras y nuestras obras ese mismo Espíritu a nuestros hermanos. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Por el tiempo Alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa No se cansa